muy buenas tardes me encuentro con Débora Holtz del Club Rotario que nos tiene una gran noticia un concierto con causa y pues realmente con un gran elenco Débora gracias por recibirnos en México en la red y platícanos de este gran evento que se va a llevar a cabo en un también salón emblemático muy importante claro que sí muchas gracias pues quiero invitar a todo el auditorio a un mega ultra maravilloso evento en el Salón Los Ángeles el 11 de febrero a las 8 de la noche un pre baile del día del amor y la amistad y precisamente escogimos este día para llevar a cabo este baile porque es un baile en beneficio de personas que requieren de un trasplante de riñón de donador vivo y como te podrás imaginar no hay mayor muestra de amor en este mundo que donar un órgano a una persona que lo necesita por lo tanto pues estamos haciendo este baile para recaudar fondos para ayudar a estas personas que requieren un riñón de donador vivo y estos trasplantes pues tienen un costo altísimo gracias al club rotario y a la fundación solo por ayudar de Lolita Ayala se han llevado a cabo a lo largo de más de 20 años mil quinientos trasplantes de riñón esto es un hito en la historia del país en la historia de las organizaciones de la sociedad civil este programa fue organizado y creado por mi padre Ignacio Holtz a quien estaremos rindiendo tributo porque él fue diagnosticado con insuficiencia renal hace pues ya más de 28 años y como todas las personas que son diagnosticadas con esto tuvo que pues hacer la fila para acceder a un riñón cadavérico y poder ser trasplantado y se encontró que después de dos años de estar en la lista pues esto era imposible porque a veces se tarda más de cuatro a siete años dependiendo de la compatibilidad etcétera que puedas acceder a un riñón cadavérico y esto se debe entre muchas otras cosas a que tenemos más bien no tenemos una cultura de la donación y eso hace que personas que podrían seguir con vida no tengan alternativa más que estar conectadas a una máquina de diálisis durante horas y horas al día todos los días de su vida para poder filtrar las impurezas de su cuerpo pues de una manera mecánica ya que los riñones no le funcionan por lo tanto mi padre tuvo que trasplantarse su esposa Beatriz le donó el riñón él hizo un libro que pues también está al alcance de todos en las librerías que se llama el riñón de Beatriz donde narra el viacrucis que es para un enfermo de insuficiencia renal poderse trasplantar y es por ello que cuando volvió a la vida gracias al riñón de Beatriz dedicó todos los años que tuvo de vida para ayudar a personas de escasos recursos a que pudieran trasplantarse esta labor maravillosa pues se dio por resultado que más de mil quinientas personas pudieran trasplantarse de riñón de donador vivo mi padre desgraciadamente falleció el veinticuatro de octubre pasado y en su nombre y para continuar con esta impresionante labor estamos llevando a cabo este baile todas las entradas todo lo que se recaude va directamente a las tarcas de la fundación rotaria y de solo por ayudar para ayudar a estos enfermos el baile como mencionabas es una cosa absolutamente gloriosa porque vamos a contar con la presencia de la mejor cantante cubana ayme nubiola imagínate qué tan maravillosa es ayme que acaba de ganar su tercer grammy un disco increíble que les recomiendo con gonzalo rubalcaba el mejor pianista cubano del momento ayme fue la seleccioné como como posible participante de este evento porque ayme es una mujer fuera de serie no sólo está considerado que hay considerada casi como una especie de sucesora de celia cruz ella interpreta celia cruz en la en la telenovela que hizo en colombia caracol y además tiene un disco maravilloso dedicado a ella que les recomiendo muchísimo no sólo es una artista impresionante en escena cantante que bueno van a escucharla creo que es un privilegio enorme tenerla pero además de todo ayme es una persona con un extraordinario sentido de la humanidad ella ha contribuido a diversas causas en eeuu ella vive en miami y va a estar aquí para acompañarnos en este baile la en el en el concierto en baile del 11 de febrero en el salón los ángeles la va a estar acompañando la orquesta de irving lara como sabes irving lara acompañó a celia cruz durante más de 12 años en todas sus perdón en todas sus giras por américa latina y además traemos directamente de cuba al orquestón de tiel faílde tiel faílde es el tataranieto del creador del danzón de miguel faílde que en mil ochocientos sesenta y cuatro por ahí creó el primer danzón del que se tenga noticia las alturas de simpson y él va a estar aquí con su mega orquesta que tocan todos los ritmos que es un agasajo que también han sido nominados al grammy y bueno imagínate el esfuerzo brutal que este ha sido esto se ha logrado gracias a la complicidad generalmente se dice patrocinadores pero no yo tengo cómplices que han contribuido a que esto se pueda llevar a cabo el hotel nh reforma collection o collection reforma donde van a estar nuestros músicos hospedados yo estoy eternamente agradecida con ellos y desde luego con viva aerobús viva viva aerobús porque están haciendo posible que esta gran orquesta viaje de cuba a méxico además bueno pues tenemos la participación del presidente intercontinental del mezcal amarás que bueno como es el día del amor y la amistad tenía que ser amarás y de obviamente de las fundaciones del club rotario cuajimalpa de lolita yala y de todos los que han hecho esto posible es fundamental que fundamental contribuir a la cultura de la donación en este país somos el último lugar o de los últimos en la lista de donación de órganos esto no puede ser siendo un país de gente tan abierta tan altruista tan maravillosa no puede ser que no tengamos una cultura de la donación y este baile y todo esto esfuerzo que yo estoy haciendo que se han hecho estos tres bailes a lo largo de los años es para esto yo he dedicado mis últimos programas de radio yo tengo desde hace 16 años un programa de salsa titulado salsa yaseando todos los sábados en vivo de dos a cuatro en el ciento siete punto nueve y con el fin de ayudar a mi padre en esta causa llevamos a cabo el primer baile por un trasplante el segundo y ahora el tercero en homenaje a él tenemos además la participación de uno de los mejores grupos de son mexicanos y no es que el mejor la nueva nostalgia y desde luego mi ritmo y el ritmo preferido de mi padre que es el mambo con los reyes del mambo de mario cárdenas así es que cuatro orquestones maravillosos y todo lo que ustedes den es para contribuir a esta causa no se lo pueden perder es una joya por favor contribuyan yo los veo el once de febrero a las ocho de la noche en el salón los ángeles los boletos están a la venta y ojalá le puedan poner ahí un súper we go punto com w e g o w punto com en donde pueden pagar con tarjeta de crédito hay boletos de tres precios diferentes para que todo mundo pueda ir y también están a la venta en la taquilla del salón los ángeles y si ustedes tienen alguna duda sobre el baile r trasplante arroba gmail punto com ahí estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda tanto de el mecanismo de los trasplantes como del baile como de todo lo que se les ocurra r trasplante arroba gmail gmail punto com débora pues lo has dicho muy bien muy completo nos has dado de manera exhaustiva toda la información a mí solamente me quedaría reiterar la importancia de la donación de órganos si es difícil conseguir órganos de personas que fallecen cuyos órganos están en buen estado y pueden ser reutilizados y la gente no dona mucho más complicado es que una persona viva done un órgano y esto pues a las personas con insuficiencia renal les representa un problema un problema mayor todavía entonces no hay pretexto con este baile con con este evento tan importante homenaje también a tu papá pues creo que se puede crear muy bien la conciencia que hace falta para para salvar muchas vidas débora qué piensas pues totalmente mira todo este esfuerzo es para eso es pendiente a crear una cultura de la donación te decía somos el último o de los últimos lugares en donación de órganos españa es el número uno hay una escasez brutal de órganos las personas se mueren no deberían de morirse digamos hay una digamos mortandad natural y todas estas personas que desgraciadamente fallecen cuyos órganos pueden ser donados hay que donar este baile es para donación en vida precisamente porque estas personas si no van a fallecer tienen que estar cinco o siete años esperando un riñón no es posible señoras y señores tenemos que cambiar nuestro chip nuestra manera de pensar yo no sé cómo las personas quieren incinerarse o enterrarse con todos sus órganos provisto que estén en buen estado pues qué mejor manera de pasar de una plano terrenal a otra con un órgano que siga vivo dándole vida a otra persona así es que pues contribuyamos a esta cultura de la donación contribuyan ustedes a a este baile para que las personas que requieren de un órgano imagínense los héroes de estas historias que van a donar un órgano en vida o sea es es una cosa absolutamente gloriosa no hay mayor muestra de amor y de amistad que esto así es que vayamos a bailar para salvar vidas excelente debora nada más quisiera que nos comunicaras tus redes sociales y si claro que sí algo más si yo estoy en mi red mi facebook es salsa jaceando en facebook salsa jazz con doble zeta que ando salsa jaceando si lo pueden poner ahí en súper se los agradeceré y en twitter soy arroba la muy salsa precisamente por este programa de radio que tengo y por eso hacemos un baile salsero de primer nivel en este país por favor no se le puedan perder hay menú viola etiel failde la nueva nostalgia los reyes del mambo los esperamos el sábado 11 de febrero salón los ángeles celebremos el día del amor y la amistad donando débora pues en realidad si eres muy salsa por supuesto que sí y estaremos muy pendientes de este de este evento tan importante sobre todo porque es con causa pero además por la parte musical pues no tiene desperdicio muchísimas gracias débora por todos gracias a todos los espero muchas gracias por este espacio hasta luego gracias a ti cia 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 cia